Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí estamos trabajando desde muy tempranito, como hacemos siempre, obviamente porque aquí las cosas hay que ponerle la acción. A la fe hay que ponerle la acción, siempre les digo, entonces, no piensen que teniendo fe solamente van a pasar las cosas. Aquí van a pasar las cosas, sí, obviamente que van a pasar, y de la mejor manera, pero nosotros tenemos que ponerle todos los días un granito de arena, sino las cosas, señores, no pasan, no pasan y no pasan. Así que los que piensen que las cosas van a parecer así como por obra de arte, no, no es así. Les aviso para los que están por ahí medios creyendo de que, bueno, hacemos esto y ya se viene, se me incorpora todo, bueno, a veces no pasa así, ¿sí? Así es que hay que ponerle pilas, fichas, esfuerzo, sacrificio y todo lo que hay que ponerle para que las cosas funcionen bien, ¿sí? Bueno, primero que nada, si no se han suscrito al canal, los invito amablemente a que se suscriban para que no se pierdan todo el material que estoy subiendo acá todos los días. Así que ahí abajo dice, hay un botoncito rojo que dice suscribirte, bueno, te suscribís ahí, es totalmente gratis, nadie te va a cobrar nada por eso, y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que estamos subiendo un ritual al canal. Hoy día vamos a trabajar en el amor porque siempre hay personas que están enamoradas, siempre hay personas que quieren enamorarse, hay personas que quieren ser más atractivos, que quieren tener más poder sobre el amor. Así es que, bueno, hoy día vamos a trabajar en el amor. Este ritual va a ser para que se acuerde de vos hasta después de muerto, hasta después de su muerte se va a seguir acordando de vos. Así que, bueno, vamos a los ingredientes. Necesitamos nada más que tres dientes de ajo, tres dientecitos de ajo, bien, así como están acá, un poquito de papel de aluminio, fibra roja, fibra roja, es muy importante la fibra roja, y nada más, hay un poquito de canela, perdón, un poquito de canela, y si quieren también hilito rojo para atar el ritual. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo los tengo con piel, o sea, están sin pelarse los ajos, bien, así los vamos a partir al medio, a la mitad, así, así vamos a partir el primero a la mitad, bien. Si se les sale un poquito la piel, no interesa, no importa, bien. Bien, miren, vamos a hacer así, una mitad, dos mitades, bien, dos mitades de ajo, y tres mitades. Siempre los rituales, estos con elementos de la tierra, con productos de la tierra, a mí me encantan porque funcionan de maravilla, y son muy económicos también. Bien, bueno, todos saben que tenemos una línea del corazón en la palma de la mano, ¿sí? Tienes tu palmita de la mano, yo se las voy a dibujar acá para que la vean cuál es, y se la marquen ustedes. Se la van a marcar así, ahí se ve bien. Bien, esa es la línea del corazón, bien, esa es la línea del corazón. Genial. Por lo general empieza en el costado, en el dorso de la palma de la mano, empieza por aquí, más o menos, y se continúa hasta ahí arriba. Bien. Encima de la línea, encima de la línea, vamos a anotar un nombre de la persona que ustedes quieren hacerle el ritual. Por ejemplo, vamos a anotar acá arriba, yo voy a poner nombre, nombre, y abajo el nombre de ustedes. nombre arriba, y nombre abajo, a ver si se puede ver, ahí, escriben el nombre de su persona arriba, y el nombre de ustedes abajo, ¿bien? Bueno, no la voy a tocar porque todavía la voy a necesitar. El mismo nombre, vamos a agarrar el primer diente de ajo, y vamos a escribir un nombre en una mitad del ajo. Un nombre, y el nombre de ustedes en la otra mitad del ajo. Nombre y nombre. Bien, así. Lo escriben ahí al medio, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta primera mitad? La vamos a pasar por esta línea, la vamos a pasar por esta línea, una vez, dos veces, tres veces, así. Y lo vamos dejando ahí. Con la otra parte que tenía el nombre de ustedes, también lo van pasando una vez, dos veces, y tres veces. Y lo vamos juntando ahí el ajito, ¿ven? Ahí lo vamos armando, ¿m? Ahí vamos armando el ajito como estaba. En los otros dos, hacemos exactamente lo mismo. El nombre de uno, y el nombre de ustedes. Y en el otro, hacemos lo mismo. El nombre de esa persona, y el nombre de ustedes. Y vamos a agarrar las mitades de ajo, y la vamos a pasar una vez, dos veces, tres veces, y lo dejamos aquí. Bien, así. Ahí está. Dos ajitos. Y el tercero, lo hacemos exactamente igual. Una vez, dos veces, y tres veces, se pasa por la línea del corazón. Y con la otra mitad, también. Una vez, dos veces, y tres veces. Estos rituales son tan lindos, y son muy fáciles, aparte. Así es que, tienen que hacerlo rápido, porque esto en realidad funciona ligero, pero hay que hacerlo. Bueno, ahora me van a seguir los pasos. Van a buscar un pedacito de aluminio, de papel aluminio, y si no tienen un papelito de servilleta, ya saben, ¿sí? Bueno, simplemente vamos a cortar un trocito de papel de aluminio, así. Vamos a acomodar los ajitos aquí adentro, uno, dos y tres, así, así como está. Y los vamos a espolvorear con canela. Los vamos a espolvorear con canelita. Bien. Ahí está. Ahí está. Un poco de canela, rociadito los ajitos, y ahora sí, los vamos a envolver para que no se nos desarme, ¿no? Bien, despacito, para que no se les desarme el ritual. Ahí está. Genial. Así, así, y así. Lo envuelven bien, bien envueltito. Me van a preguntar si ahí lleva oración, no lleva oración, qué día, qué día lo pueden hacer. Lo pueden hacer un día lunes, que es para las aperturas, bien, o día viernes, que son los días potenciados para rituales, bien. Esto lo vamos a envolver solamente con un poco de hilo rojo, y lo van a tener debajo, debajo de su almohada, debajo de su colchón, abajo de su cama, unos días, unos siete días, bien. Y después se lo lleva a un lugar, por ejemplo, a una planta, a una plantita, y si no lo quieren dejar en sus casas, bueno, se lo llevan de picnic, cuando salgan de picnic a algún lado, se llevan el ritual y simplemente lo van a entregar a la naturaleza. Lo pueden poner, lo pueden poner en tierra, debajo de la tierra, o lo pueden poner, dejar al lado, por ejemplo, de un arroyo, al lado de unos arbolitos, de unos arbustos, ¿sí? Esto es muy lindo, pero siempre hay que hacerlo. Bueno, hacemos dos nudos, tres nudos, y hacemos el cuarto nudo, como siempre les he enseñado, el cuarto nudo es el guardián. Así es que, bueno, ahí está hecho el ritual de hoy. Espero que les haya gustado, es muy fácil. La mano la van a tener así un rato, hasta que se laven, se enjuaguen, o sea, no pasa nada con esto, ¿sí? Es un ratito nomás que lo van a tener, y acuérdense de tener esto debajo de sus camas, abajo de sus almohadas, si duermen solos, obviamente, o si duermen acompañados, abajo del colchón, una semana y lo entregan a la naturaleza. Nada más y nada menos. Esto es muy cortito, pero ya me van a contar ustedes, porque esto es sumamente poderoso, aunque uno piense, ah, ¿qué va a hacer eso? Eso no hace nada, eso no, bueno, estas cosas sí funcionan, y han funcionado toda la vida, y siguen funcionando, por supuesto. Así es que, bueno, les mando un beso muy grande, espero que estén muy recontra, que estén bien, y nos vemos en el próximo video, así es que suscríbanse. Si no se han suscrito, ya no soy más pesada con ustedes, por decir, está pesada otra vez. Bueno, pero no quiero que se pierdan todo el material que tenemos para ofrecerles, ¿sí? Y, bueno, besitos para todos, que estén muy, muy, muy bien, y nos vemos en el próximo video. Gracias, 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 mis amores. Chau, chau.